El regreso es 10 de la mañana, 18 minutos, 7 grados. ¡Qué frío! Bueno, se viene la noche en la nostalgia, queremos saber cómo va a seguir el tiempo, que va a estar lindo, si no va a estar. Para eso vamos a hablar con los profesionales, con los que saben. Estamos contigo, Cami, contanos. Chicos, en este momento estábamos teniendo un error de comunicación pensando que había 17 grados. Pensaba que yo estaba pensando que había 17 grados, pero por supuesto que no. ¿Cuántos grados se sienten más o menos? A ver. Yo creo que la sensación térmica es de 3 o 4 grados. 3 o 4 grados, lo dice Néstor Santayana, el director de pronóstico de Inumet. Bueno, gracias por recibirnos en unos días muy fríos. La idea era recibirlo dentro de casa, pero ¿para qué estar calentito si podemos congelarnos afuera? No, por supuesto, ¿no? Bueno, no, y también para poder demostrar que realmente la gente piensa que hay una ola de frío o que esa es la sensación térmica, pero vos nos podrás decir los motivos por los cuales no se dice que hay ola polar. Bueno, el día domingo a la noche entró un nuevo pulso de aire frío, pero no siempre que entra estos tipos de pulsos significa que hay una ola de frío. Para eso necesitamos al menos 3 días consecutivos dentro de un umbral de temperatura. Para el mes de agosto el umbral es temperaturas mínimas iguales o inferiores a los 2 grados y máximas iguales o inferiores a los 12 grados. Esto sí se dio durante el lunes en alguna zona del país, durante el día de hoy también, pero ya a partir de mañana la temperatura máxima comienza a incrementar 1 o 2 grados por día, por lo cual no llega a esa condición de 3 días consecutivos. Llegando a la noche del 24 de agosto, ¿de qué manera? Bueno, el 24 va a ser una jornada muy húmeda, temperaturas mínimas aquí en el sur en torno de los 6 o 8 grados, en el norte un poquito más entre los 8 y los 10 grados, la máxima aquí entre los 15 y los 17 y en el norte entre los 18 y los 20. Puedo repetir, jornada muy húmeda, de momento los modelos de previsión no indican precipitaciones, sí para el día 25, sobre todo lo que es el litoral centro-oeste hacia el norte del territorio nacional. Y para lo que queda del invierno, ya se sabe, porque este agosto nosotros hemos tenido temperaturas de 20 grados y de repente de 3 grados, que la verdad es una locura. Eso viene ligado después con el tema del mito de Santa Rosa, es decir, ¿qué pasa en agosto y qué pasa en septiembre? Continúan ingresando a los sistemas frontales, típico del invierno, asociados a una masa de aire muy fría, pero también comienzan esas irrupciones de aire cálido que se desplazan desde latitudes subtropicales hacia Uruguay. Entonces esa interacción, ese contraste de masa generan las precipitaciones y las tormentas. Y eso es un poco el intercambio que hay, esa circulación en agosto y septiembre. Y, o sea, a partir de hoy podemos decir que, bueno, sí podría darse algún nuevo impulso de aire frío, pero las temperaturas no deberían ser tan negativas como, por ejemplo, lo fueron en la primera semana de julio, que hasta ahora fue el único evento que tuvimos una ola de frío típica de seis días, donde lamentablemente fallecieron dos personas en situación de calle. Entonces no hay que estar así tan atentos para el temporal de Santa Rosa. Bueno, como decía, eso es un mito. Es decir, esto nace en 1615 en las costas de Lima, donde una joven muy religiosa rezó para que piratas holandeses no afectaran, no llegaran a la costa. Se desarrolló una tormenta, dice la leyenda. Por estos lados del río de la Plata, tanto del lado argentino como uruguay, eran muy creyentes en Santa Rosa. Pero estudios que se hicieron tanto en Buenos Aires como aquí en Uruguay demuestran que en 150 años solamente entre 15 y 20 eventos se dieron típico de temporal. O sea que no es más que un mito. Néstor, en los últimos años se ha como desdibujado un poquito eso de las cuatro estaciones, veranos lluviosos, primaveras que arrancan más tarde, inviernos que arrancan más tarde. O sea, ¿seguimos teniendo así muy marcadas las cuatro estaciones? Eso es algo nostálgico, ¿no? Queremos las estaciones bien marcadas. Que bueno, van. Siempre que se da fase neutra y que no haya algo de variabilidad natural en la atmósfera, se va a comportar como tal. O sea, se van a marcar bien las estaciones. El tema que veníamos siempre de una niña o de un niño. Ahora, hace una semana, recientemente se dijo, ya se etiquetó de que, bueno, se terminó el niño y ahora entramos en fase neutra. O sea, si se mantiene eso, estaría muy bien marcado lo que es la primavera. Que se espera linda, cálida. Sí, es típico de primavera. En principio estas irrupciones de aire frío que pueden llegar a que, bueno, pensemos que, bueno, ya se terminó el invierno, pero de repente está algún nuevo pulso de aire frío, pero las temperaturas deberían ir creciendo a medida que nos aproximamos al verano. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerte prontito de vuelta y con buenas noticias, porque como ves, vos querías salir de adentro. A mí me encantaría salir de adentro todos los días, pero este es el trabajo un poco que nos toca, ¿no? De poder mostrar y contar cómo se siente y cómo estará el tiempo. Sí, ya también un tirón de oreja. No sé, hace mucho tiempo que no me invitan al piso. O sea, siempre son móviles afuera. No, bueno, pero a mí me gusta charlar contigo porque me diste buenas noticias. Me decís que no se vendrá el temporal de Santa Rosa. Me decís que las temperaturas como que las de julio ya no vuelven. Sí, vamos a ver el día de tu cumpleaños. Hablábamos fuera que siempre llueve. Vamos a hacer lo posible para que no llueve el día de cumpleaños de ella. Muchas gracias. Yo te agradecería un montón porque para algo cumplo a fin de noviembre, ¿no? Como que pensando que estaba ya casi que en veranito. Sí, vamos a hacer lo posible. Muchas gracias. Bueno, esperamos tenerte pronto. Cami, decíle que lo invitamos cuando entre la primavera. Qué maldad. Bueno, te invitamos cuando entre la primavera a piso. Eso dicen. Dale, muchas gracias. Gracias, chicos. Divino. Bueno, entonces, aparentemente para la noche la nostalgia no llueve. Sí va a haber humedad. Así que atención a aquellos que se erizan un poquito el pelo. Mejor una colita que vaya en un áfro. Y solucionamos todo. Un áfro. Ahí está.